Y en esta ocasión vamos a hablar un poquito de lo que va a ser el sexto festival de magia que se viene aquí a la ciudad de la barría Que es básicamente eso, es buscar una chance de juntarse con amigos, con magos conocidos Y obviamente generar magia, regalarle a la gente un rato agradable Que es básicamente para mí lo que la magia tiene Jorge, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme Bueno La verdad que opino lo mismo que vos El festival básicamente se trata de eso Es un encuentro de amigos para celebrar el arte de la magia El festival se llama Festival de Magias y Artes Afines Porque habitualmente no solo nos ocupa el arte de la magia También hacemos teatro, circo y diferentes propuestas que tienen que ver sobre todo con la parte de represión Representación teatral Bien En esta ocasión básicamente vamos a tener muchísima magia Muchísima magia y vamos a compartir con unos músicos increíbles Una fiesta espectacular El día viernes y sábado este, este viernes y este sábado Este viernes y este sábado Bueno, está llegando la Argentina, qué lindo, mirá como aterriza Me encanta, me encanta que viene con una cosa así, suelta, suelta, qué lindo Me encanta, me encanta que venga El mago Edi también con nosotros Pero cómo le va, buen día ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué es el día con esta camisa? No, este vino serio, vino serio Muy serio me parece Vino serio Vino serio Bueno, lo llamamos también entonces a Edi que será parte de esta movida del fin de semana Me decías Jorge, fue el aire que es el más cortito que van a ser en tiempo, puede ser o no? Sí, esta edición es la más corta Esta edición dura solo dos días Una vez hicimos dos fines de semana, ¿no? Sí Dos fines de semana seguidos Mirá vos Y después otra vez tiramos cinco días seguidos El año pasado creo que fueron cuatro días seguidos Porque la idea del festival es mostrar las diferentes posibilidades que ofrece la magia La magia no, si bien es una sola, no, tenés diferentes maneras de mostrarla Hay la magia que a mí más me gusta, la magia de cerca, que es una magia muy íntima Que se hace en ciertas características Tiene ciertas características Se hace en un espacio reducido, con la gente, no entra mucha gente Que es muy similar a la magia de restaurante Que es lo que va a haber en esta edición En esta edición no va a haber un show de magia de cerca Pero sí que vamos a estar haciendo magia de cerca en los lugares en los que actuemos Que es algo muy parecido Claro Después está, por ejemplo, la magia de salón Una magia salonera Que es una magia, digamos Para, no sé, 80 personas, 90 personas Con el mago de pie En una especie de ubicación específica O puede ser en un escenario Esa que me gusta a mí Esa es la que le gusta al mago Es que la hace espectacular Espectacular, es un capo Después está la magia de escenario Que habitualmente usamos el teatro En esta edición no lo vamos a usar Pero habitualmente hacemos funciones en el teatro Y esa es otra magia Otro estilo de magia Y después hacemos una mezcla entre todo Claro Entre la magia de cerca, la magia de salón, la magia de escena Y a la vez vamos mezclando con distintas artes Efectacular Y todo eso genera un encuentro que está alucinante Claro, porque, a ver, son diferentes líneas artísticas Que todas obviamente van por un concepto igual Que es el que la gente la pase bien Que tengan un momento agradable ¿Por qué te gusta tanto la magia personal? Ahí, en persona a persona Me gusta No significa que sea uno a uno No significa que sea uno a uno Me gusta la magia que es más íntima Porque es el campo en el que me siento más Más cómodo Porque la relación que se arma El vínculo que se arma Entre el mago y los espectadores Cuando la cosa es íntima Es otro que el que Cuando haces la escena Que también lo generás Pero que es distinto Porque cuando estás cerca Se tocan Se agarran Se qué sé yo Y hay un juego de ida y vuelta Que es mucho más directo Claro Para la gente también es más potente Creo la magia Por lo menos a mí me dicen No, pero si lo tenía ahí no más Por ahí con el escenario Jugás con eso Ah, no, está medio lejos De acá no se ve Pero creo que también por eso La gente Claro Tiene como un impacto Alucina más Tiene un impacto Tiene un impacto distinto Es verdad Porque cuando Eddie vino acá Tiró ese truco de magia acá Nos estábamos yendo Epa, oiga ¿Qué te pasó? Yo te decía que esa no era Lo que más me gustaba Viste que yo te dije A mí no es lo que más Me encanta hacerlo Pero no sé A mí me pone más nervioso a mí Como mago me pone más nervioso Cuando la gente está ahí Cerca, atrás, al costado Por eso él se desenvuelve muy bien ahí Son diferentes estilos Todos los estilos son maravillosos Y son muy Son básicamente ilimitados Te digo Porque todos los magos son distintos Claro Porque como todas las personas Son distintas Y al final el que hace la magia Es la persona Entonces Las propuestas son Son ilimitadas Muchas veces pasa Es que hacemos O sea Muchos magos Hacemos los mismos trucos O efectos Como le quieran decir Y está buenísimo Verlo hecho en otro Digamos Como lo hace Con su presentación Porque bueno El truco El efecto es el mismo Lo que cambia Por ahí la presentación Que cada uno le pone Con su vivencia Con lo que vio de otro Y vio Yo por ejemplo No sé Viste un poquito de uno Un poquito del otro Te gustó esto del otro Como hace Charlie García Claro Que dice que robarle un poco A cada uno Y un poco lo que se te ocurre a vos Y haces como tu presentación Y a mí me encanta eso Ahora cuando viene el chico afuera Que por ejemplo Cuando por ahí Mis amigos me dicen Che que día estás vos No La idea es que nosotros no O sea Vamos a estar Claro Pero que hagan magia Nuestros amigos Que vienen de afuera Para que ustedes vean También otro tipo de magia O hasta los mismos efectos O trucos Pero de diferentes maneras Interpretados de otra manera Es lo mismo que la música Más o menos Es verdad Es una canción Pero que se interpreta De diferentes maneras Y que obviamente Tiene diferentes llegadas Viste con la trafada Viste que la trafada Hace muchas versiones De temas Que vos decís Y vos decís Que buena está esta presentación Esta forma de tocarlo O de hacerlo Bueno La magia pasa exactamente lo mismo Espectacular Bueno ¿Quiénes son nuestros amigos Que vienen de afuera? Bueno Viene Mágico Fer Que es un chico Que solamente lo conozco Por vía Whatsapp Bueno En el mundo de los magos Como en todos los mundos Hay grupos de Whatsapp La virtualidad Sobre todo en la pandemia Se agrandó más Pero nos conocimos Con muchos magos Por grupos de Whatsapp Viste Y nada Esto parece que los conocí De toda la vida Y nada Nunca los conociste personalmente Bueno Mágico Fer Que bueno A mí me encanta lo que él hace Lo que veo por ahí En las redes O en videos que él comparte En los grupos No solamente hace magia También hace ventriloquía También hace sombras chinescas Hace Ventriloquía Para la gente que no sabe Lo que es Es Habla con un muñeco Claro Y el muñeco le contesta Que más espectaculares Y aparentemente La voz sale del muñeco Claro Cuando el que hace las dos voces Es el mismo artista Lo que pasa es que Habla y se contesta Y cuando se contesta No Claro No hay movimiento de lado No tiene modulación Claro Se genera una magia espectacular Bueno ahí tenés Otro estilo de magia Otro estilo de magia Que también Hablando de Mágico Fer Que según lo que yo estuve hablando con él A él le gusta mucho el mentalismo O sea Vos pensá en un animal Que se yo Ah está pensando en una cebra Uy la gran 7 Que también es muy loco Porque no tiene elementos Claro Pocos elementos O casi no se usan elementos Para eso Entonces ¿Cómo Cómo se genera eso? A ver sería Qué pregunta la mía Porque es como descubrir el truco del mago Básicamente eso A ver Básicamente se estudia Se analiza Hay una ingeniería Atrás de cada Efecto de magia No es que De repente yo te digo Esto es así Y vos vas y haces el truco Hay todo un Todo un trabajo Que te toma A veces toda una vida Parece que es Joda No Ah mirá Hacete un truquito Ese Ese truquito Que vos ves Esos dos minutos Que vos ves A mí me tomaron 17 años Claro De técnica De pensamiento De psicología De maneras de distraerse De acción La magia es muy compleja Parece que Ah mirá Mirá las boludeces que hace Está buenísimo Ah qué sé yo Y atrás de todo eso Hay Un estudio Tan profundo Y tan Intenso Y hay tanto trabajo No solo del mago este Sino de los magos del pasado Claro Que por momentos es Casi te diría Te toma toda la vida Hacer un truco Hacer un efecto De magia Una rutina De magia Como corresponde De manera Excepcional Te toma toda la vida ¿Qué te pasa Cuando escuchas eso? Que te dicen Mirá la boludez Que hace este A mí A mí me tratan Con bastante respeto Ahora Ya estoy grande Ya estoy grande Ya tengo aspecto De una persona grande Entonces Mucho Mucho No me está pasando Ahora eso Pero en donde me dicen Hacete un truquito Hacete una boludez O un qué sé yo Y ahí ya no Ahí ya se corta La La relación Porque yo te estoy entregando Una parte de mi persona ¿No? O sea Lo que te tengo que dar Son mis emociones Mi alegría Mi intensidad Mis cuestiones A veces Bueno Nada Las cosas Parecen mucho Más simples Más básicas De lo que realmente son Pero atrás de todo eso Sobre todo ahora que están Los videos de TikTok Que duran Un minuto O treinta segundos Donde los magos Generalmente Para tener más Vistas Terminan revelando Los secretos De eso De poniéndose La cámara acá Y mostrando Cómo hacen La trampa Y que Bueno Ahí ni habrá Que pierde La emoción Y también esto De que Por ahí la gente dice Ah Sí pero bueno Por más que sepas Hacer su secreto Hacelo Hacelo Claro A mí igual Personalmente Eso cuando ponen La cosa acá Y se ve toda la parte técnica Me encanta No sé Y a la vez Entro en contradicción No sé ni siquiera Si llega a romper Con la magia Porque ves esas cosas Y decís Ah la puta madre Mirá que locura Cómo es Claro Cómo funciona Lo que pasa Es que está Lo que pasa con eso Que al regalarlo así Al bastardearlo así Le está faltando El respeto A una persona Que en 1850 Encerrado Con una vela En una habitación Inventó todas esas cosas Que vos estás haciendo ahora Claro Pero a la vez Las hace tan espectacular La persona que las hace Que si te abstraes De la parte de Ah está revelando Un secreto Está haciendo una obra De arte Porque está haciendo Unas cosas Que yo decís Que es eso Te toma Para hacer esos videitos Sí Bueno en algún momento Pasó con el mago El mascarado Ahí aparecí Salieron todos Los magos Eh miralo a este Que anda diciendo Las cosas Que se yo Eso es porque Tenía en la tele Pero mira Yo te pregunto Vos te acordabas Del programa Lo habrás visto Lo viste ¿Te acordabas de algún truco? Ninguno Ninguno Yo me la paso estudiando Y me los olvido Claro Me los olvido Si no los Los tengo en el repertorio Se me van Claro A ver Uno es mago Todo el día Ustedes están Todo el día Un punto estamos hablando Ayer de eso Hablando de distintos tipos De magia También hay distintos tipos De magos Uno de los chicos Que va a venir Que también hablando De los Dos 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 Es espectacular Es espectacular Es espectacular Saca unas técnicas Que vos decís Bueno Te las explica Y a mí me estaba en mi casa Explicándomela Y no las entiendo Imagínate El nivel que tiene O me parece imposible Igual Y bueno Ellos son así Capaz que no sé Se quedó a mí en mi casa Y a la mañana Venía Fran y me decía Digo vamos a tomar unos mates No pero mirá Sacó una carta Capaz que viste Y vos decís Pará vamos a tomar unos mates Bueno Esa distinta Tipo de magia Yo no Por ahí ando en la calle Ahora Que ando vendiendo Y haciendo otras cosas Por ahí me dicen Ah si que vos sos un mago Claro la gente ni idea De que yo Hago aparte de mi trabajo Hago también magia Porque eso Porque no estoy todo el día Che mirá esto O no voy al almacén Y le digo mirá Desaprecio la lapicera Claro No te propones todo el tiempo Como un mago No pero hay magos Que sí Les encanta eso Y a mí me encanta También esas personas Porque es como Están todo el tiempo Dando Esto que hablaba él Porque todo el tiempo Están dando algo De una parte de ellos Y bueno La idea es que ellos También estén en el festival Porque van a A estar ahí motivando A la gente Lo prenden fuego Claro Prenden fuego Uno de ellos Ariel Es discípulo directo De René Labán O sea Fue alumno De René Labán Y yo cuando lo conocí A René Labán En las oportunidades Que lo conocí Mirá que lo quería tanto Que lo recontraputeaba Decía Este chiquito Ariel Y este chiquito Ariel Tiene mi edad O sea Cuando yo lo conocí Lo conocí como Con 35 años A René Y él decía Este chiquito Ariel Que hace las cosas mal Cobra muy barato Para Para Consolviar Digo alguno Que va a estar Medio purrete Digo René Labán Un capo Manejo de cartas Increíble Tiene el latiguillo Eso que dice No se puede hacer Más lento Porque mostraba El truco de esa manera Y con ese latiguillo Espectacular Si yo creo que Si vos nombrás Que son Magos Te nombran A René Labán Y la frase esa Es como Aparentemente No se puede hacer Más lento No hace de la historia De cuando René Labán Siente atrapado Por la magia Va a ver A un mago Que creo que Es Aokito Que es el padre De Fu Manchu Un mago Que hizo mucha fama En la capital Acá en Buenos Aires Él lo va a ver Al padre Con la tía Creo que tiene Siete años O así Y está viendo El show Y uno Del público Le dice Oquito Hágalo Más lento Y Oquito Le dice No se puede Hacer más lento Estaba haciendo Una rutina De desaparición Y de aparición Y aparentemente Eso le quedó Tan impregnado En la cabeza A René Que fue su marca Personal No se puede hacer Más lento Claro Quedó ahí Quedó como el latiguillo Histórico Ahora Incluso él decía Que la magia Se trata De la prestidigitación Ahí está El maestro Hermoso La magia Se llama Prestidigitación Presto Velocidad Digitación Dedos Y él Hacía Lentidigitación Claro 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 Qué maestro Y con eso La mano Esa es la parte Más Difícil No se puede hacer Más lento Un monstruo Un monstruo Bueno A qué edad Se puede arrancar Con la magia Tiene una edad En la magia O no No Yo arranqué A los 30 años Yo Sí Yo más o menos 27 Creo Obviamente Que siempre tenía Algo ahí Que me llamaba La atención De la magia Pero nunca Se me hubiera Ocurrido Arrancar O aprender O esto También ahí Tengo que agradecer A los videos De YouTube Hablando de esto De las magas Que reales en secreto Y eso Bueno Mis primeros trucos Los aprendí Mirando videos En YouTube Y también eso Tengo amigos Que han aprendido A los 8 años Que a mí me llama Mucha la atención Porque digo Nunca fuiste espectador Siempre supiste Los espectadores de magos Claro De ahí todas las edades También El gran Jorge Ha tenido alumnos De Sí De todas las edades De todas las edades Y no No hay O sea Para ahí uno Me acuerdo Que han empezado A aprender Para hacerle magia A los nietos Y terminar haciendo show Para con nosotros O sea Eso es hermoso también Que por ahí empezás Con otra Yo lo era Para mí era como algo Como un hobby Ponele O como una terapia Y era magia Porque yo tenía mi trabajo Empecé a hacer magia Por videos en internet Me hablaban de gran Jorge Haciendo un truco En un cumpleaños Y me decían Vos vas a aprender magia Con el gran Jorge No ¿Cómo? No Pero es que no hablás con él Y bueno Tuve la suerte Que estaba él acá Y que me dio clases Y bueno En parte Cuando estuvimos acá Que estuve hablando del viaje Mi viaje se sostuvo Gracias a la magia Y hoy en día Es impresionante La cantidad de gente Que conocí Gracias a la magia Gracias a estar haciendo show Así que para mí Súper Súper bienvenida A la magia En mi vida Es espectacular Súper nutritivo De todos lados Porque obviamente Genera vínculo personal Genera conexión Genera todo Es espectacular Es espectacular Y volviendo al tema Y volviendo al tema Del mago todo el día Yo no soy mago todo el día Yo Si que soy un estudiante De la magia Y me Me siento representado Más como un mago trabajador Yo trabajo de mago Claro Trabajo en la magia Claro Me ves en la calle No te voy a hacer un truco No voy a Está perfecto No porque es A ver Es todo un concepto El que yo hago No es que Es un personaje Claro No soy yo Exactamente Exactamente Sería como una especie De alter ego Tal cual Obviamente que si Puedo ser Puedo hacerte algo Pero no Cuando voy por la magia Cuando voy por la calle Soy persona Si vos querés ver Haciendo magia Venía a ver a los shows Claro Venía a ver a los espectáculos Métete en internet Mirá los videos Hace eso Porque es así Vos sos locutor Cuando trabajás acá De 9 a 12 Después en tu vida Soy locutor Pero No te andás tirando Propagandas Y cuestiones Por la ¿Vos sabés que si? Yo si Yo lo hago Incluso soy locutor Y fotógrafo Entonces yo voy haciendo A veces Más de una vez No sé Voy hablando en la calle Y me voy imaginando O pasamos por un comercio Y mi chiquita dice ¿Cómo sería esta propaganda Papá? Claro Bueno Pero eso es un juego De práctica Y de cosas Yo también Voy caminando Yo Claro A ver Yo no hablaría Todo el tiempo Engolado Yo el 70% De mis pensamientos Tienen que ver Con magias Y personajes Que tienen que ver Con la magia Y con magos Casi te diría El 70% De los pensamientos Que tengo Pero Así todo Cuando no Cuando estoy de persona No sé por qué Bueno Esa es una manera Ya te digo Fran Cuando no está Cuando está de persona Cuando es él Cuando es un civil Más No Te lo Te arranca Te arranca Yo si arranco Y me prendo Si no puedo parar También me pasa Eso Porque me encanta La magia Pero se tiene que ver La situación Tiene que haber Un ambiente Tiene que haber Esto que te digo De respeto De bueno Vamos a ver esto Vamos a ver Que se yo Nada Ya fui mucho A la guerra Y ya Estoy del otro lado Tal cual Para mí Está buenísimo Porque eso A ver Me da la sensación A mí Que es un proceso Que ya superaste Que ya estás En otro lado Y estás para otra cosa Y para vos De ser también Buenísimo También pasa Que por decirte Yo que también Arranqué así Haciendo magia En los asados De los amigos O te invitaba El papá de uno mío Che traelo al loco Este que me hago Vamos a invitarle El asado Claro Yo feliz De comer asado Pero claro Después llega un momento Que te agrandaste Ahora que no Hacen más magia Claro Pero bueno También tiene que ver Con que uno Esto Él es muy estudioso De la magia Y por ahí Va sacando cosas nuevas Yo soy por ahí Más quedado Me cuesta más Por eso me gusta Ir a tomar clase O hacer curso O bueno Porque me cuesta más Para ir a sacar juegos nuevos Entonces Mi amigo Que ya me vieron Desde los primeros Que le quemé la cabeza Haciendo una magia Ya vieron todo Lo que puedo hacer Entonces Está bien que nadie Se acuerda De todo lo que vos haces Más que nada uno Ahora dice Invítalo a ir a el asado Pero que no Que no haya magia No me traiga más Truco de magia A mí me pasa Que si bien Yo estudio mucho Mi repertorio Es muy breve O sea Muy acortado Yo tengo un repertorio Profesional Que es el que hago Y listo O sea Ese es mi repertorio Viste como una banda Que tiene sus No se tema Bueno Ese es mi repertorio Que es el repertorio Que hago cuando laburo Y después Si Me gusta mucho Leer y estudiar Y después Voy probando Algunas cosas Y voy haciendo Para ampliar el repertorio Y también porque me gusta Eso De probar distintas técnicas Y como la magia Es tan infinita ¿Dónde Dónde está la cuna De la magia? ¿Dónde es Lo mejor? Bueno Hay distintos lugares Acá está En La Plata El Centro Mágico Platense Que es buenísimo En Buenos Aires Está el Círculo Mágico Creo que es Círculo Mágico Sí Yo con los magios Soy Es espectacular Yo tampoco Yo no me vinculo mucho Pero sí Son grupos de personas Tipo asociaciones Clubes Que se juntan Una vez por mes mínimo O hasta capaz Que quince Y hacen Conferencias Hacen charlas Y tienen socios Y bueno Y va todo por ese lado Que por ahí Ahora es más accesible Pero bueno Hay magos que cuentan Que antes Primero tenías que venir A hacer un truco de magia Bien presentado Para poder entrar Para poder ser Merecedor De ese rótulo De esa puerta Por eso también Creo que no debe haber Tanta cantidad De magos Y de personas Que estudien magia Porque en ese momento Era más difícil Hoy en día Como por decirle Yo tuve la suerte Que estaba él Y que me pudo tomar Cases Pero si no Yo hubiera podido aprender Por internet Tranquila También Es más difícil No es lo mismo Pero antes Si vos no vivías En una ciudad Como Buenos Aires Bueno Siempre Radagal Lo cuenta Que vivía en Bahía Blanca Y que no tenía Más que los libros Un capo Radagal Qué capo Qué capo Qué capo Qué capo Otro también Que también Él muy trabajador De la magia Pero también lo mismo Estar en Bahía Blanca En ese momento Las distancias eran otras También como acá Lo único que le quedaba Era aprender por fascículos O por libros O bueno Hablan de las manos mágicas Yo soy un poco más joven Pero hablan de las manos mágicas También del programa No Qué bárbaro Bueno Después en Madrid La cuna de los magos Españoles está ahí Y obviamente en Nueva York Y tal vez Los Ángeles Son las dos potenciadas Pero hoy Bueno Japón Tiene una magia increíble Todo muy manipulado Todo muy Claro Es espectacular Es espectacular Es todo muy flashero Francia también Tiene unos magazos Pero en cada país Vas a encontrar Unos magos Increíbles Y viste Ahí pusieron Las manos mágicas Las manos mágicas Las manos mágicas Trucos para Mira trucos por televisión Las magias y trucos por televisión Bueno ahí tenés Eso fue el primer mago enmascarado Mirá el truco Claro Que está enseñando ahí Es un truco Que bueno Obviamente estará en algún libro Ahora no No veo qué dice Ahí qué dice No no dice nada Magia y trucos por televisión No dice nada Bueno pero mira Ahí puso los cuatro reyes Y ahora va a meter los reyes Adentro de la baraja Y van a volver a subir Seguramente algo por el estilo Muy buenos Y te explicaban Básicamente Un secreto Que estaba en los libros Profesionales Ahí mete uno por el medio Ahora mete otro También para abajo Y va pasando los cuatro Ahí mete el segundo rey Sensacional Claro Es espectacular Tercer rey Y después te dice Te explicaba Cómo se hacía ese truco Esto es el primer mago enmascarado Claro Y acá nadie dijo nada Claro Esas manos son las manos de ¿De quién eran esas manos? Y usted las mueve ahí No me dijeron En todo el acompañamiento Claro Y ahora hace así Pero crea o no Gracias a ese programa Muchos comenzaron en la magia Como también eso Como en Fueron como disparadores Digamos para Y ahí están los cuatro Y ahora te explica Cómo hacerlo Bueno sacalo Bueno sacalo Acá es lo que estamos Estamos cortando fuentes laborales Sí bueno Hay algo Yo Ahora te da miedo Pedir un truco de magia Ahora te da miedo a pedir un truco No Bueno pero acá estamos Estamos promocionando No estamos haciendo promoción No estamos Bueno como te decía A mí me gusta mucho la magia A ver La magia chiquitita Voy a improvisar un poquito También Me gusta Me gusta Me gusta Voy a necesitar que piques un poco La cámara La cámara Picamos la cámara Sacamos zócalo También ahí ¿no? Sí o si la picas un poquito No hace falta el zócalo Ah bueno ahí estamos A ver ahí No tenemos nada Pero bueno Para la gente que nos escucha Por la radio solamente Le voy a mostrar Le voy a mostrar Le voy a hacer escuchar Que acá tengo unas monedas ¿Sí? Y cuántas pensas que tengo Y por lo menos siete Pone la mano porfa Y contale a la gente Cuántas monedas son A ver Tengo una Dos Tres Cuatro Cinco monedas Cinco monedas Y sacudilas Y tiralas en la mesa Para decir sacudilas A ver Una cosita así Y las tiramos en la mesa Cinco monedas Cinco monedas Son monedas de medio dólar ¿Las ves ahí? Ajá Sí, sí Son tres y dos Perfecto Voy a poner dos en la mano izquierda Bien Y voy a poner Cuántas en la mano derecha Tres en la mano derecha Tres en la mano derecha Esto es despacio Pero es rápido ¿Sí? Bien Se ve ahí Ahora hago así Mira Esto es despacio Pero ahora es rápido Ahí hay dos Y ahí hay tres Una viaja para el otro Mira Lo voy a hacer otra vez Esta vez lo voy a hacer Un poco más despacio Y un poco más lejos ¿Sí? ¿Cuántas hay acá? Hay dos Sí No toco las manos ¿Sí o no? Hago así Mira Pic Pac Solo hay una ahí Y cuántas hay en la otra mano Y hay cuatro en la otra mano Y préstame tu mano Una Dos Tres ¿Cuántas monedas hay? Acá hay cuatro Cuatro Te hago una pregunta Cuando vos ves una película ¿La ves entera O te vas quedando dormido Y la ves tipo serie? No, entera Entera Bueno, yo Mira Yo no Yo la veo tipo serie Mira Y te voy a mostrar Esto sería como el trailer De este truco ¿Cuántas monedas hay en la mano izquierda? Hay dos en la mano izquierda Dos en la mano izquierda ¿Y cuántas en la mano derecha? Tres en la mano derecha Una Dos O sea, tres Solo hago así Mira Nada Nada Y si Es increíble La gente me pregunta Gran Jorge ¿Cómo haces esas cosas? Es muy fácil Es muy fácil Todo tiene una explicación Cuando vos empezás en la magia Te hacen unos agujeritos El primer agujerito que te hacen Es para meter el pañuelo Fuera de broma Una incisión en la palma de la mano Tipo bolsillito Metes el pañuelo Ahí se puede meter el pañuelo Acá Ya me lo hice hace muchos años Así que no se ve El segundo agujero que te hacen Es de este lado Y es espectacular Porque sacas el pañuelo Te atraviesa la mano El tercero Ya te deja meter un cigarrillo encendido Te lo hacen en la mano derecha Y te meten un poquito Tipo de No sé si se llama Kevlar El coso ese Para que no te queme Claro Y te hacen el otro Yo el último que me hice No sé si ves ahí Con micropuntos Sí, sí Chiquitito, claro Sí Bueno, chiquitito Acá puedo meter una mujer Adentro del brazo Vestida, ¿eh? ¿En serio? Sí Lo que pasa es que Hay que conseguir La que quiera entrar Claro Es espectacular Después estoy en la mitad del show ¡FRA! Y sale la mujer La gente enloquece Pero volviendo al truco De las monedas Mira, te voy a mostrar Voy a mover un poquito acá Así se ve Cómo es lo del agujerito Mira, pongo la moneda Acá en la mano Se ve ahí Y ves por ahí arriba ¡Puk! Sale No solo eso Si no, mira Prestame tu mano un segundo A ver ¿Esta? Eso está bien Mira, a través de la mano así ¡Puk! ¡Puk! Y está acá Y atraviesa la mano Y es más Increíble Hay un clásico Que es que la guardo en el bolsillo Y sale de la oreja En este caso no llego a la oreja Así que la saco de la mano De la mano No, es tremendo Muy bueno Espectacular No, yo me parezco un pie Yo también Estoy disfrutando yo A pleno ¡Qué fantástico! Bueno, espectacular Bueno, vos Edith Tenés uno o no como... Y después de eso No sé Mirá, a ver Mirá Edith A ver Vamos a hacer lo siguiente Mirá, eh Vas a pensar en una carta Sí Esto es muy difícil, eh Es muy difícil Mirá, Edith Es muy complicado Que no sea un as ¿La tenés? No, un as no Porque los ases son muy fáciles Quiero que sea difícil Claro ¿Las conoces estas cartas? Sí, sí, sí Corazones Sí, sí, sí Diamantes Está igual Sí, son todas distintas En tu mente Arma una La tengo, eh La tenés Yo sí la tengo No un as Bien Y trata de pasármela con la mente Bueno Si sale esto es una locura Y se viene la radio abajo Capaz que no la tengo En realidad estoy buscando Vos viste lo que hago, Edith, ¿no? Sí, sí A ver, a ver Está mandándole fruta como loco Sí No me digas No me digas Que es el 3 de corazón El 3 de corazón no lo tengo No No es el 3 de corazón ¿Cuál es la carta? Es el 7 de corazones Es el 7 de corazones Da la vuelta No, no, no puedo creerlo Da vuelta A ver, Edith Da la vuelta No, no puedo creer nada Da vuelta esa carta, por favor Da vuelta esa No, es increíble Esto es tremendo Es una locura Esto es increíble Es increíble No, listo Ya está Lo retiramos Es una locura Uno más, uno más ¿Puedes pedir uno más? Con el 7 de corazones Me olvidé de traer el cosito Para que lo escribas Pero el 7 de corazones Mira, vamos a hacer así ¿Lo ves el 7 de corazones? Sí, tal cual Voy a hacer una trampa Que es muy, muy antigua De 1850 Mira, parece que me llevo la carta Parece que me la llevo acá Pero en realidad no me llevo nada La carta está bajando Empieza a bajar en la baraja A veces baja en mis manos Y otras veces, mira Ahí está En la mitad Y otras veces baja en la tuya Mira, prestame tu mano un segundo Fíjate que no hago nada Estira los dedos Y mira Bajo de todo Pero vos sabés Que es lo más loco De todo esto Lo más loco De todo esto Es que mira Vos haces así Y le decís Go O váyase O lo que sea ¿No? O lo que sea Y se va ¿No es más el 7 de corazones? No es más el 7 de corazones Mira Ahora es el 5 épicas Pero esto dura muy poquito Se ve ahí en el Sí, sí, sí Ahí está El 7 de corazones El 7 de corazones Impregable Impregable Tremendo Yo voy ahí Al fin de semana Sí, obviamente Bueno ¿Tenés uno ahí o no? A ver Que venga ahí Que venga ahí también A ver, le di ahí Me da un poquito de vergüenza No, no Qué vergüenza Qué vergüenza Pero te voy a pedir que Como nombraste una carta Hay que nombre la que vos quieras ¿La que yo quiera? Sí, sí, sí Vos ya estás más de Sí, sí, sí La tengo La tengo ¿Cuál es el nombre? ¿La tengo que decir? No tengo telepatía yo El 10 de picas ¿El 10 de picas? Yo quiero el 10 de picas Qué raro Bueno Yo te voy a contar una historia Que me pasó a mí A ver Que media extraña Pero por ahí a alguno le pasó Y podemos compartir esto vivido Un día estaba llegando a mi casa Después de haber salido del boliche Y cuando volví a mi casa En un descampado Me apareció una nave espacial Una extraterrestre No sé si alguna vez te pasó No ¿No? Quiero Pero nunca me pasó Ah, bueno Entonces me querían llevar a su planeta Entonces me abdujeron ahí Y fue muy loco Porque yo pienso, ¿no? Si los marcianos son tan inteligentes ¿Por qué no inventaron el picaporte Y hicieron esa puerta tan complicada, no? Pero bueno Por algo debe ser Y bueno Me querían llevar a su planeta Yo tenía muchas deudas en ese momento Bueno, todavía las tengo Tenía muchas deudas Y no me podía ir sin pagar las deudas Soy una persona muy honesta Muy honesta Muy honesta Entonces le dije Mirá, no me podés llevar a tu planeta Yo iría encantado Pero tengo que pagar las deudas Me dice Vamos a hacer una cosa Hace un truco magia Si te sale bien Hace lo que vos quieras Si te sale mal Te venís conmigo Entonces el tipo me dice Bueno, elegí una carta Como te dice elegir a vos la carta ¿Elegiste el? El 10 de picas El 10 de picas El 10 de picas Él dice Elegí una carta La perdí por la baraja Y me dice el tipo Pero vamos a hacer una cosa Vamos a mezclar Como se mezcla en mi planeta No como se mezcla en mi planeta Me dice En mi planeta se mezcla así La carta Boca arriba Y boca abajo Él la mezcla Es cara abajo Es cara arriba Es cara abajo Fijate que sería como Como un caos Ajá Sí, sí, sí Total Total Un lío Total Como dijo Cerati Como dijo Cerati Hacer belleza de este caos Es virtud Es virtud Claro Entonces Tenía dos opciones Salir corriendo Pero eran dos marcianos Grandotes Musculosos No podía O hacer un poco de magia Entonces Chasqueé los dedos Y todas las cartas Se pusieron todas iguales Se pusieron todas iguales Todas, 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 todas Todas, 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 todas Todas, 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 impecable Pero Todo ordenadito Todo, 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 todo ordenadita Pero menos una No jodas No jodas No jodas Ah, impecable Impecable Tremendo Tremendo mago, Eddie Maravilloso Maravilloso Así que bueno Me quedé en este, me quedé en este, me quedé en este, me quedé en este planeta Así que bueno Claro Pueden aprovechar y a vernos el fin de semana Buenísimo ¿Y pudiste pagar las deudas? Sí, sí No, todavía está Pero, 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 pero estás acá en el planeta que no es poco No es poco Bueno, vamos a repasar un poquito cómo es la, 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 la movida del fin de semana El itinerario del fin de semana ¿Eh? El itinerario del fin de semana Claro Lo hicimos tanto ¿Cómo es lo del fin de semana? ¿Cómo viene este fin de semana? Entonces se va a hacer Arranca el viernes El viernes El viernes En la Grimaldi Bien El lugar donde es al frente del Barrio Jardín Es una casa de comida Es una casa de comida Bien, bien Ahí en la Grimaldi, al frente del Barrio Jardín No hay forma de, de errar De errar Es la única Por decirte al frente del tanque de agua Bien Una referencia muy importante Bien, bien Ahí va a estar muy bueno También va a haber música No sé si lo comentaste Pero además de magia va a haber música Sí, bueno Les comentamos así un poquito Les pasamos al itinerario del viernes El viernes va a estar recibiéndonos Con un concierto romancea Tremendo músico Tremendo músico Tremendo Después de eso Vamos a estar dando vueltas Haciendo un poquito de esta magia Así íntima Y jugando un poco con la gente Tenemos algunas propuestas Que son muy divertidas Y que tienen mucho juego con la gente Después vamos a hacer un show central Bien Y después termina la noche Tocando una banda Que se llama Los Pistoleros Que hacen rock Bien Espectacular Compre toda la noche Sí De 8 de la noche A 12 de la noche Espectacular Toda la noche Obviamente podés venir a tomar algo A comer algo O venir a ver el show Y listo Eso lo manejas vos El ambiente es súper cálido O no Sí Hermoso Van a estar también unos amigos Que tienen Venta de cerveza artesanal De todo lo que es Latas Bueno Amigos y productores Productores Asociados del festival Creo que sí Este festival Lo hicimos sobre todo Con la gente Que nos bancó Durante todo Todo el año Así que van a estar También a bar De todo tipo de bebidas No obviamente Pero también Si querés Alguna cerveza artesanal Alguna que por ahí No conoces O que por ahí Querés indagar Ellos te dan muy buena Vos vas y les decís Quiero una así Y ellos La sacan ahí Tienen la canilla ahí Para Son los magos de la cerveza Así que Eso va a estar muy lindo Y bueno Obviamente también Para comer Muy importante Fundamental Bueno Este es el dinero del viernes Eso es el viernes El sábado Vamos a estar a las 15 horas En del otro lado del árbol Con un espectáculo Para toda la familia Feliz Del otro lado del árbol Para los que no lo conocen Es en el parque Elio Ceseberrio Parque Norte Allá al fondo En las casitas Claro Es la biblioteca Ahí justo están pasando El del año pasado Ah, miren que lindo Sí, espectacular Ese es Angelito ¿Ves? Ese es un payaso Que la rompió De una manera El año pasado Pero bueno Ahí estaba con otros proyectos Este año no puede venir Bueno También es eso Hay muchos Yo Básicamente Este festival Lo hago con amigos Y muchos de ellos Ahí está Cappuccini Circo Que está girando Por Europa Ahora De Grupo Electrógeno Que también están girando Por Europa Son todos amigos De cuando yo estudiaba Son con los que me formé Mis compañeros Qué lindo Sí, tremendo Bueno, entonces El sábado a las 15 horas Va a haber un espectáculo De magia Tremendo Vamos a estar Todos los magos Ahí En del otro lado del árbol A las 15 horas Es la función Qué lindo Bueno, ahí para ir Con los chicos La familia Con la conservadora Los mates Los chicos del otro lado Del árbol Hacen tortas Y todo eso Así que lleven guita Para comprar unas tortas Para hacerle la dos A la biblioteca Que le hacen Diez mil A todas las infancias Van ahí Es tremendo Es hermoso Nada Se ocupan de todo Así que nada Y obviamente Lleven guita Para pagar a los magos Por el amor de Dios Muy importante Que nos cuesta muy caro Hacer este festival Fundamental Y el sábado Es en una cervecería Que queda en la calle Arriba Davia Entre Sarmiento Los amigos de Rav Que también Es a las 8 de la noche Y el plan Ahí es Arranca Juan Fleitas Pasando una música Viste que él hace Su vinilo set Sí, sí, sí Tremendo artista Juancito Fleitas Tremendo artista Viene al Turco Cheo Y el Turco Cheo Y el Turco Cheo Es un amigo Hemos hecho miles De funciones juntos Bueno Entonces Arranca Juan Con su set De vinilos Vamos a estar Haciendo otras magias Porque vienen Otros magos También por las mesas Después viene Un espectáculo De magia Que son varietes Claro No es el espectáculo De un solo artista Son muchos artistas Haciendo los mejores números Bien Va a haber sombras chinas Como decía El mago Eddie Tengo que encontrar El spot Claro Vos sabés que las sombras chinas Se ponen un farol Bastante potente Y se hacen imágenes Con las manos Y a veces Con algunos pequeños Artefactos En la pared Y hay artistas Que han hecho Cosas Increíbles Después de eso Está el concierto De Román Melaza con Román Que es Flavia Salto De Román Sea Que es un concierto teatral Melaza es un personaje teatral Que canta tangos y boleros Y que te va contando La historia de sus Desaventuras amorosas Y Y la historia de su vida Claro Bien con el tango y el bolero Que tiene obviamente Eso Como pilar Como fundamental Totalmente Y bueno Y después de eso Nos vamos a quedar Porque están Nos enfermos de la magia Que van a estar ahí Haciendo magia de cerca Después Es el mejor momento Quiero recomendar a la gente Que Que es el mejor momento Para ir a ver magia Es espectacular Porque ahí Hacemos todo lo que Hacemos en los shows Profesionales Hacemos trampa Entre dos Tres Cuatro magos Entonces es espectacular Es espectacular Maravilloso Bueno Importante Quiero también Nombrar que va a estar Uno de los magos Más jóvenes Más jóvenes De Olavarría También Esto que hablás Vos de la edad También hemos incorporado Un nuevo mago Así que vamos Ya estuvo el festival anterior Pero ahora va a estar De forma más formal Un sub cuánto Tenemos ahí Un sub 14 Un sub 14 Un genio Un genio Hermosa persona Y Es un genio Con potencial Para No sé Es un genio El chiquito ese Así que bueno Si lo quieren ir a conocer Estudia música Estudia música No, porque justo No tiene techo En lo que decide hacer Ingeniería Lo que sea Que haga Porque tiene una cabeza Increíble Y cuando le hacemos La magia Que lo engañamos Hace Y se te queda Mirando Pensando De dónde la saca Divino El mago ya ir Va a estar Entre Entre scroll ¿Cómo se llama esto? De hacer así Con el dedo Ay, ahora me sale Bueno ¿Cómo se hace un chico? No, mirá todo el día El teléfono ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Te tira unos trucazos Scrollea, scrollea, scrollea Y dice Voy a hacer un trucazo Y va y mete un trucazo Sí Qué capo Maravilloso Bueno Les quiero agradecer Muchísimas gracias a vos Por los trucos Y por todo Muchísimas gracias Ojalá que mucha gente Se acerque el fin de semana Para disfrutar este sexto Sexto festival Sexto festival Uno de los más importantes Porque capaz que Y the last one El que avisa no traiciona Capaz que es el último Así que Gente Después no van a venir a decir Eh Así que acompáñennos Y la vamos a pasar espectacular ¿No no Ed? Por supuesto Eso es lo principal Señores Muchísimas gracias El gran Jorge Y el Mago Edi Pasaron esta mañana De contacto Edición de día jueves Charlando un poquito Y anunciando Todo lo que va a ser Este fin de semana Entonces este sexto Festival de magia La llevó a la barría Con diferentes lugares Para poder observarlos Pizzería Salón de comida Donde van a poder disfrutar de todo Del otro lado El árbol para la familia Y los chicos En horario de tarde Y la cervecería rap ahí Para tener también Entonces el sábado a la noche La posibilidad de seguir Disfrutando de más magia De más música De más artistas De la ciudad de la barría Que eso nos pone Verdaderamente muy contentos Hay un poquito más de canciones En esta mañana De contacto Edición de día jueves